La empresa Rodríguez Piñas es la adjudicataria de la elaboración de la nueva RPT de los trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Llano, con un presupuesto de 61.000 euros. Hemos por fin adjudicado la RPT, que como sabéis era un compromiso de gobierno muy importante. Cuando entramos en el equipo de gobierno, desde el principio, os comentamos que íbamos a poner en marcha la RPT, que estaba por hacer la licitación. Se ha puesto en marcha y se ha terminado por fin la licitación, después de cuatro meses, que ha sido un trabajo arduo y complicado. Y se ha adjudicado a una empresa que se llama Rodríguez Viñals, que es la empresa que va a hacer la RPT. Este es un compromiso que teníamos no solamente un compromiso del equipo de gobierno, es un compromiso con los trabajadores del Ayuntamiento y es un compromiso con la ciudad, porque la ciudad nos demanda unos servicios que es lo que queremos hacer con esta RPT. Dar respuesta a un buen servicio del Ayuntamiento en la ciudad. Como sabéis, y esto lo he comentado en alguna ocasión aquí, creo yo, que hay servicios que no existían hace 20 años y que ahora existen, y necesitamos que se les dé respuesta. Con esta relación de puestos de trabajo, que es lo que se va a hacer, se va a hacer un estudio. Por otro lado, se adjudicaron este miércoles en la reunión de la Junta del Gobierno Local de Puerto Llano las obras de conservación y mantenimiento de la Fuente Agria, la empresa Vértice de Puerto Llano, por unos 60.000 euros de presupuesto, tal y como estaba recogido en la subvención del Plan de Obras de la Diputación Provincial con la que se acometerán estas tareas. Y, por último, lo más importante ha sido la adjudicación del expediente del proyecto de ejecución de conservación y mantenimiento de la Fuente Agria, que se ha adjudicado a Vértice, es una compañía de aquí de Puerto Llano, y que, bueno, estará muy mentalizado en que la Fuente Agria se quede lo más bonita posible.